¿Y qué es el feminismo? Estamos dándole vueltas. Pues aunque parezca increíble, muchos no tienen ni pastelera idea. Hoy nos acompaña Richard Salavanca, que no es que sea un doctor en esta materia, pero sabe distinguir entre un señoro y un machirulo. Richard, buenas noches. Te mentiría si no te dijera que tengo cierta sorpresa por tu atuendo. Pues sí, porque me he rapado la cabeza y me han dicho que me parezco al protagonista de la serie Vikingos, y me he vestido como un vikingo. Y ya que vamos a hablar de feminismo, me parecía muy gracioso que lo hiciera un vikingo. Los vikingos no me da que fueran un prototipo de feminismo. Es el machirulo original, el vikingo. Aunque las mujeres también tenían su papel, incluso a veces iban a conquistar y esas cosas. Eran guerreras, pero principalmente dejaban que se quedaran en casa procreando, porque si no se extinguían. Oye, en... Estamos a tres días del 8M, y yo he descubierto que hay mucha gente que no sabe lo que es el feminismo. Nada más hay que escuchar a algunas personas con responsabilidades políticas. Bueno, y con responsabilidades, o que sean públicas, pero yo he descubierto que hay gente que no tiene ni idea de lo que es. Por ejemplo. Por ejemplo, Lolo Paletillas, ponme esta foto con este personaje, que es David Bustavante, que él ha dicho, no soy ni machista ni feminista, soy persona. Esto de soy persona te sirve para todo, ¿eh? ¿Qué opinas de la deforestación del Amazonas? Pues mira, no estoy ni a favor ni en contra, soy cantante. Yo lo que no entiendo, Richard, es que... Hasta la cosa... Bueno, da igual. Dilo, 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 sácalo, Juan Carlos, no lo dejes dentro, sácalo. Lo que hasta las personas más descerebradas que tienen responsabilidades públicas, aunque sean momentáneas, en festivales y en cosas, les obligan a tener un mínimo test de cultura general. Para que no digan estas barbaridades, pero parece que esto... No lo sé, supongo que a lo mejor dice, bueno, no voy a decir nada para gustar a todo el mundo, pero vamos, tenía una oportunidad fantástica para verse significado, ¿no? Es que está igualando el feminismo con el machismo, yo quiero pensar que es que no lo sabe. Y me preguntas a esto, ¿sobre el cambio climático o...? Bueno, hombre, él tiene mucho que ver, porque tú no sabes la cantidad de laca que se pone este hombre en el pelo, ¿eh? Otro hallazgo, otro hombre que no sabe lo que es el feminismo, exministro de Agricultura, Lolo Paletillas, lánzamelo. Arias Cañete. El regadío hay que utilizarlo como a las mujeres, con mucho cuidado, que le pueden perder a uno. Comisario europeo... Lo tiene todo este hombre, lo tiene todo. O sea, está comparando la sororidad, el maesplaining, con los aperos de labranza. O sea, para este hombre, la agricultura, pues bueno, casi mejor externalizarla para ahorrarnos costes. No sé, este hombre tiene un cacao en la cabeza y ha sido ministro. Sí, sí, y comisario europeo, ¿eh? O sea, ha sido de los que han mandado... Hace tiempo que ya... Hace tiempo ya que a los ministros no se les exige tener graduado, ¿eh? O sea, que no... Por ahí tampoco nos deberíamos de sorprender. Y cómo no, nos tenemos que ir a... Yo sí, sabes que soy muy fan de Rouco Varela, del cardenal Canizares... Pero el top es el obispo Reisplá. Esta noticia es del año 2018. El obispado de Alcalá ofrece el servicio de sexólicos anónimos contra la adicción al sexo. ¿Cómo te quedas? Es una especie de terapia en la que te ayudan a... Bueno, a reorientar tu vida sexual, ¿vale? Y hay una de las asignaturas que es cómo recuperar tu virginidad. Ah. Dirigida a las mujeres, claramente. Porque la virginidad en los hombres, pues eso no tiene ningún sentido. ¿Y cómo se logra eso? Pues son cinco pasos. Cinco pasos. Lo he traído escrito porque igual incluso lo podríamos publicar, porque yo estoy viendo últimamente libros publicados con menos texto. O sea que en un momento dado, primero, no te acuestes con nadie hasta que te cases. Si ya has cometido el error con 18 años de conocer los placeres del sexo, tienes una posibilidad de salvarte. No te acuestes con nadie hasta que te cases, ¿vale? Es como lo de los nudillos. ¿Tú te acuerdas que hacíamos en el colegio? Hacías así, ¡crac! Y sonaba. ¿Cuánto tiempo había que esperar para que esto recargara y volviera a sonar? Pues él yo creo que entiende la virginidad desde ese mismo punto de vista. Oye, si alguno no ha resistido la tentación, ha pecado y... Bueno, todavía se puede salvar. Reis Pla dice, Juan Antonio dice, que te apartes de la gente, de lugares, de cosas y situaciones que debiliten tu control. Básicamente, que evites salir, relacionarte, que evites comprar cosas. Pero ya me dirás, si estás en casa, no te relacionas, no compras cosas. Es que te prohíbe hasta Amazon. ¿Y supongo que eso de besarse? Bueno, eso de besarse, evitar contacto físico con los demás. Solo el beso mofletero, este que te das con tu familiar, con tu segundo primo, que haces un golpazo aquí en el moflete. En fin. Y luego, sobre todo, tienes que encontrar medios de transmitir tu amor a las personas, pero evitando el contacto físico. Quiere decirse que las emociones las verbalicen. Yo ahora mismo digo, Juan Carlos, te quiero. Y ya está. Y tú tienes que decir, yo también te quiero, vikingo. Pues muy bien. Con eso, con control y autoivisión. Autodisciplina, se puede recuperar la virginidad. Pues esto suena al Opus Dei, ¿eh? Control y autodisciplina. Ducha fría por la mañana cuando te levantas tempranero. ¿Sí? Así es. Hombre, lo que pasa es que si no sales, no te relacionas, no dejas que te toques, no hablas con la gente. Hombre, posibilidades de tener sexo son complicadas. Pero mira ahí cómo están los monasterios. ¿Sí? Llenos de pecado. ¿Qué es que decías? Llenos de pecado. Rocío Monasterio. Ay, cómo adoro a esta mujer. Pues nada. Oye, y calcetines. Ah, bueno, hombre, si lo que quieren es potenciar que no practiquen sexo a las mujeres, pues vamos a apretar un poquito más. Calcetines obligatorios para los hombres, en el universo heterosexual que ellos conciben, que no se laven, que no se laven. Esto puede ayudar. Yo que soy mucho de calcetines, vikingo. ¿Sí? Sí. ¿Y camiseta imperio? Bueno, eso ya menos, pero... Te he visto en Cádiz, te he visto en Cádiz en veranito. Yo duermo con calcetines y unas gotitas de Chanel. Anda. Vikingo, ahí te quedas. Perfecto. Desobedientes, seguimos rumbo al 8M. Bueno, como decíamos, nos salen, nos salen gentes que quieren frenarlo. Y os hemos puesto un teléfono para que cualquier tipo de asunto que consideréis que aquí tiene que ser tratado en esta humilde frontera tenga su espacio. Ahí tenéis el teléfono 634-270-379. Desde la certeza de que el señor obispo no va a hacer caso a sus propios consejos. Ahí os dejamos. Hasta mañana, desobedientes. Vikingo.